Hola a todos y bienvenidos a este ritual de renacimiento y limpieza total de energía. Esta meditación es para hacerla mientras te bañas, así que antes de empezar trae dos vasos de agua fresca, toallas limpias y tu loción corporal favorita y suscríbete a nuestro canal para que sigas disfrutando de todas estas bellas meditaciones. Ahora siéntate en silencio, toma tu vaso de agua y comienza a beber. Mientras la bebes, siente como viaja hacia abajo adentro de ti. Siente su temperatura, su humedad y percibe cuando llega a tu estómago. Imagina que el agua fluye y se dispersa alrededor de todo tu cuerpo. Tus venas, los músculos, sistema digestivo. Toma tu dedo índice, mójalo con el agua del vaso y luego lleva el dedo al centro de tu frente. Y nota su refrescante sensación. Ahora el siguiente paso es limpiarte a ti mismo. Puedes usar tu ducha, una bañera, un lago o un río. Solo asegúrate de que tu alrededor esté limpio, ya que es difícil sentirse limpio en un ambiente sucio. Poco a poco comienza a sumergirte en el agua y toma un poco de tu loción o jabón favorito. Soba cada parte de tu cuerpo diciendo, Ahora, mis manos están limpias. Ahora, mi rostro está limpio. Ahora, mi cuello está limpio. Ahora, mi espalda y mi pecho están limpios. Ahora, mis piernas están limpias. Ahora, cada parte de mi cuerpo está limpia. Conviértete en uno con el agua. Visualiza cómo el agua se lleva cualquier negatividad que ya no quieres más en tu vida. Toma tus manos, deslízalas desde la cabeza a los pies. Y luego, echa el agua de tus manos hacia el drenaje, simbolizando así el despojo de cualquier tensión. Mientras que reposas en tu ducha, rodeado de agua, piensa en los altos y bajos de tu vida. Mírate a ti mismo como un instrumento de movimiento. Imagina qué te estás observando desde afuera. Como si estuvieras en otra dimensión. Obsérvate. ¿Qué patrones o conductas repetitivas notarías en tus movimientos a través de la vida? Piensa en las cosas que te gustaría desaparecer o eliminar de tu vida en este momento. Tal vez algún hábito. Tal vez algún miedo. Enfócate en eso que quieres dejar ir de tu vida. Siente y observa cómo fluye afuera de ti, a través de tus pies. Como un río saliendo hacia el océano. Ahora, piensa en las cosas que te gustaría atraer a tu vida. Como nuevos hábitos. Nuevas personas. Nuevos lugares. Observa cómo estos deseos que quieres atraer se esparcen alrededor del agua. E imagina cómo los tomas con tus brazos atrayéndolos hacia ti. Yemayá es la diosa africana del océano, del agua, la gran madre. Yemayá es y significa provisión, aliento, sanación, tan maternal como la vida. Mientras el agua te abraza, imagina que estás siendo sacudido y alimentado por esta gran madre del agua. Siéntete en el seno de ella, a punto de renacer. Pregúntale, ¿qué propósitos tienes para mí en este nacimiento? Dile, ayúdame, para que el nacimiento sea suave y fácil. Acepta sus cuidados con amor. Tómalos adentro de ti. Y dile, gracias por este renacimiento. Ahora, sintiéndote renovado y revitalizado, Lentamente, levántate del agua. Sécate con las toallas limpias. Siéntate cómodamente y en silencio, toma el otro vaso de agua. Y sintiéndote limpio, energizado y purificado, estás listo para seguir. Y si es posible, visita un cuerpo de agua grande pronto. Espero que este ritual haya sido de mucho beneficio para ti. Compártelo con cualquier persona que pueda sacarle provecho. Y suscríbete a nuestro canal para que sigas disfrutando de todas estas bellas meditaciones. Espero que tengas un feliz y hermoso resto del día. Namasté. ¡Gracias!